En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias y continuamos con esta serie de producciones en vivo que te llevamos para seguir aprendiendo. Y en este caso, la unidad de capacitación y becas nos invitó a transmitir un webinario que tenemos el lujo de hacer con don Óscar Araya, que es el director de la Escuela de Capacitación de Tránsito, y que es un gusto de verdad tenerlo con nosotros. Pero antes, para que ya tengamos la presentación de nuestro invitado y demás, le hago el pase a doña Marta Medina, que ella es de la unidad de capacitación y becas de nuestra UNED, y quien nos ha traído a este invitado tan especial. Y vamos a estar aprendiendo muchísimo sobre todo el tema del tránsito, de lo que está pasando con la restricción vehicular y demás, porque sabemos que hay muchísimas dudas en torno a estos temas. Así que adelante, Marta, y comenzamos a conversar y aprender el día de hoy. Sí, buenos días. Buenos días, Sebastián, don Óscar Araya y todos los compañeros y compañeras de la comunidad UNED. Como bien lo dice Sebastián, en esta mañana vamos a estar conversando con don Óscar Araya, director de la Escuela de Capacitación de Tránsito, que ya es conocido por nosotros, ya es conocido, ya podemos considerarlo un amigo de la UNED. Pues nos ha acompañado en diferentes procesos de capacitación y con el curso específico también de la ley de tránsito. Y en esta mañana, muy amablemente, él accedió a conversar con nosotros acerca del tema de la restricción vehicular sanitaria, un tema que en este momento nos tiene a todos muy ocupados. Pues constantemente estamos muy atentos siempre, ¿verdad? Día a día, a las doce y media, estamos siempre muy pendiente de las informaciones que nos brindan los medios oficiales y por eso precisamente quisimos traerles hoy un medio oficial de comunicación para que podamos evacuar todas las dudas que tengamos al respecto del tema. Quiero más o menos explicarle un poco cómo va a ser la dinámica. Esperamos que los compañeros se vayan conectando poco a poco para ir evacuando dudas. No traemos una presentación como tal, sino lo que queremos es abrir un espacio de conversación en donde cada uno de nosotros podamos hacerle directamente las consultas que tengamos a bien a don Oscar. Quiero, bueno, darle la bienvenida a don Oscar y presentarles a don Oscar Araya, el licenciado Oscar Araya, abogado y director de la Escuela de Capacitación de Tránsito. Y le paso, le doy el pase a don Oscar como para un saludo y poder empezar a generar la conversación. Bueno, buenos días para todos. Este, es un placer para mí estar colaborando con la universidad. Ya no, como dice usted, doña Marta, ya lo hemos hecho en otras oportunidades y siempre es un placer colaborar con ustedes y esperamos que esta transmisión sea de provecho para todos y que puedan hacer las preguntas y poder aclarar las dudas con respecto a la restricción sanitaria y con respecto a cualquier otra situación que tengan por ley de tránsito. Aquí estoy para servirles. Muchas gracias, don Oscar. Y creo que vamos a hacer una primera consulta. Creo que para a todas, creo que al país y al mundo entero, esta situación del COVID-19 nos tomó de sorpresa y tuvimos que empezar a hacer cambios importantes. Entonces, la primer pregunta que le quiero hacer, don Oscar, es cómo se ha preparado, cómo está respondiendo la dirección de tránsito y la escuela, en este caso también la escuela de capacitación, para enfrentar o para afrontar todo estos, situación tan cambiante y todo esto que nos está moviendo a todo día a día. Ok. La pandemia es un tema, es una situación que se presentó al país y nos agarró a todos desprevenidos porque nadie pensaba que una situación de esa se iba a presentar. A nosotros nos tomó en un momento en que estábamos en un proceso de reclutamiento o estábamos en un proceso de reclutamiento para contratar 200 nuevos policías de tránsito. Ya se había hecho todo el proceso y se habían mandado las convocatorias para realizar las pruebas físicas y luego seguir con el resto del reclutamiento. Pero al venir la pandemia, las pruebas físicas tuvieron que suspenderse hasta que puedan reactivarse y en este momento precisamente estamos trabajando en el protocolo que ya lo tenemos listo y estamos trabajando de acuerdo a lo que nos pidió el Ministerio de Salud con el plan operativo de cómo se van a realizar las pruebas físicas para poder contratar a estas personas y que es claro que el país tiene conocimiento de que nos faltan policías. Ahí están las 200 plazas y entonces esperamos ya más o menos en agosto si el Ministerio nos da el visto bueno y nos aprueban los protocolos y todo lo que tenemos instalado empezar en agosto. En este momento aquí en las instalaciones nuestras tenemos un grupo de casi 20 muchachos que precisamente el 26 de este mes terminan ya este curso y para el 1 de julio esperemos que ya están en vías públicas trabajando y colaborando en toda esta situación que ha sido mi coma nos ha obligado a establecer protocolos para los muchachos acá, distanciamiento social, hemos tenido que variar un poco la forma en que se dan las clases, hemos tenido que equiparlos con mascarillas, guantes, alcohol, todo lo que pide el Ministerio de Salud, pero en fin, así como nos está pasando a nosotros nos está pasando a muchas otras instituciones y también como en este caso estamos utilizando los videos o la videoconferencia, es una de las cosas que estamos haciendo en la escuela para reuniones de personal, reuniones de jerarquías y todo, trabajar por medio de videoconferencia. Y bueno y me surge a partir de todos estos cambios y adaptaciones que ustedes han tenido que implementar y también la creación de nuevas plazas, me surge entonces la pregunta para lo que llamamos las escuelas de manejo, los instructores de manejo, entonces esos protocolos que ustedes están creando también va a incidir en el, me imagino, en el desempeño o en la forma de trabajar de los instructores, en qué momento se va a empezar entonces a incorporar todos estos cambios o todos estos nuevos protocolos que ustedes están estableciendo y va a incidir en las escuelas de manejo. Ok, las escuelas de manejo como instituciones, aquellas que están debidamente certificadas y que están constituidas, ellos tienen que tener su propio protocolo para poder actuar. Con respecto a las escuelas de manejo, yo enfocaría más hacia aquella persona que quiere aprender a manejar. En este momento algunos pueden aprender a manejar en una escuela de manejo o algunos pueden aprender a manejar directamente con un familiar o con alguien que les quiera enseñar sin utilizar una escuela de manejo, aunque lo recomendable es siempre utilizar una escuela de manejo por aquellos que ellos tienen su, ya todo su sistema instaurado. Pero aquí es donde vienen a veces algunas dudas con respecto a qué tengo que hacer yo para poder aprender a manejar en vías públicas. Una mala costumbre, una mala costumbre que tienen los conductores o los aprendices es que no van a sacar el permiso de aprendizaje y tienen que tener el permiso de aprendizaje. La ley establece que para conducir un vehículo en vías públicas usted tiene que tener o licencia o permiso de aprendizaje y el permiso de aprendizaje lo da el Consejo de Seguridad Vial por una vigencia de tres meses y para ello tiene que llevar el dictamen médico y hacerse presente ahí para que le den el permiso. Cuando lo para un inspector de tránsito o un policía de tránsito precisamente usted presenta su permiso, ese permiso tiene una ventaja que a la hora de sacarlo en el Consejo de Seguridad Vial usted tiene que suscribir una póliza con el Instituto de Seguros para daños o en caso de accidentes y eso es muy importante porque si una persona está aprendiendo a manejar lógicamente no tiene licencia y tiene un accidente sin tener esa póliza extra, la póliza del vehículo posiblemente no lo vaya a cubrir y va a tener problemas. Ahora es importantísimo que el conductor o aquel que se está entrenando para conductor tenga plena conciencia de los requisitos que la ley establece para aquel que le quiere enseñar. A veces la gente le dice a cualquiera que me enseñe y no es así. La ley establece algunos requisitos y utiliza un término que es el el instructor idóneo. ¿Cuál es el instructor idóneo? Y esa idoneidad la da la ley y le pongo por ejemplo algunas condiciones. Si yo pretendo enseñarle a usted a conducir mínimo tengo que tener una licencia igual a la suya o superior. No tendría ninguna lógica que yo le vaya a enseñar a usted a manejar moto con licencia de carro si nunca ha manejado moto. Eso no tiene ninguna lógica y hay gente que lo hace y y hemos tenido casos así en vías públicas. Entonces yo tengo que tener una licencia igual o superior. también debo de tener al menos cinco años de experiencia en construcción de vehículos en la licencia que yo en la licencia que usted está aprendiendo. tratando de sacar aprendiendo. Hay ocasiones en las que hemos parado alguna persona en vías públicas que anda aprendiendo y tiene el permiso pero el instructor que anda con él que a veces el hermano o el tío o el novio o la novia no sé apenas tiene tres años de haber sacado la licencia no cumple con los cinco. En ese caso el policía le va a hacer una multa a la persona por ciento y mil de colones y le va a quitar el vehículo. ¿Por qué razón? Porque aunque tenga el permiso de conducir la persona que le está enseñando a conducir no cumple con los requisitos que la ley establece. Entonces no es un instructor o un acompañante idóneo y el policía va a proceder a sancionar. ¿Dónde podría proceder a sancionar el policía? Si el conductor que le está enseñando a usted tiene la licencia vencida de él, entonces esa persona no puede tener la licencia vencida, la tiene que tener al día. ¿Qué otra cosa le podrían hacer multa? Si la persona que le está enseñando a usted tiene indicios de haber tomado licor o antes en estado de habilidad, también le van a hacer la multa al aprendiz, al aprendiz. Y también le podrían hacer multa al aprendiz si cuando el policía revisa con la computadora los datos del instructor, sale en la pantalla de la computadora que ese instructor ha sido sancionado por conducir a exceso de velocidad, si ha sido sancionado por conducir en estado de habilidad en algún momento, tan solo con que salgan esas condiciones en la computadora ya le hacen la multa a la persona también. Entonces, es importante que el ciudadano conozca que no es cualquiera que le pueda enseñar. En el artículo 87 de la ley de tránsito se establece cuáles son las condiciones del acompañante para que los busquen y se informen. Ok, perfecto. Y me imagino que también tiene que tomarse en cuenta las condiciones del vehículo, ¿verdad? Que esté al día, que esté con Riteve al día, no sé, me imagino que también eso es considerado, las condiciones del vehículo. Bueno, de hecho, una de las obligaciones que tiene cualquier policía de tránsito es asegurarse las condiciones de seguridad en las vías públicas y eso conlleva a parte de que usted como persona cumpla con todos los requisitos de la ley para conducir o para aprender que el vehículo por sí mismo cumpla con todos los requisitos que están en los artículos del 32 al 40 de la ley de tránsito, ahí están todos los artículos de ley que establecen cuáles son las condiciones que el vehículo tiene que tener para poder circular. Ahora, si cualquiera de esas condiciones no se cumple, el policía le va a hacer la multa a la aprendiz. Entonces, tenemos una situación de una persona que todavía ni siquiera tiene licencia pero ya tendría multas a favor. Entonces, es incómodo que alguien que todavía no tiene licencia ya tiene multa. Entonces, resulta que cuando va a sacar la licencia, le salen las multas. Y posiblemente, posiblemente le van a obligar a pagar todas las multas que tenga pendientes para poder continuar con todo el proceso y formalizar la licencia ya definitiva. Bueno, por historias y cosas que uno ha escuchado anteriormente, cuando una persona sin licencia ha tenido un accidente, no sé, en el proceso que estuvo aprendiendo o no sé, tuvo un choque, tuvo algo, hay una limitación, se puede, se corta el proceso para que pueda continuar con el proceso para sacar licencia o resolviendo la situación del parte de la multa, puede continuar con el proceso o se corta. Ese punto que usted está diciendo tiene mucha importancia en este aspecto. Si yo colisiono aprendiendo a manejar y no hice el trámite que les dije antes de sacar el permiso, que es el que me acredita legalmente para poder circular en vías públicas, estoy metido en un problema y en el juicio que van a hacer en el lugar de tránsito, ya yo voy con desventajas porque no estaba autorizado para conducir en una vía pública. Caso contrario, si tengo el permiso, el proceso lleva el camino de un proceso común y corriente de una persona como si fuera una persona con licencia de año, para decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque esa persona estaba autorizada para conducir. Ahora, la forma en que se dio el accidente, eso ya lo resolverá el juez y dirá quién es responsable y quién no. Pero un punto importantísimo en esto, si usted colisiona un vehículo aprendiendo a conducir y no tiene licencia, posiblemente va a tener problemas para que el seguro responda por los daños. Entonces, no se recomienda, o sea, no es recomendable. Yo como autoridad, no recomendaría a nadie que aprenda a conducir sin tener licencia. Ajá. Sí, bueno, siento que este primer punto que hemos considerado es importante porque es muy probable que como en esta, por la condición que tenemos de estar dentro de las casas, puede ser que alguien esté pensando, mira, es un buen momento para aprender a manejar, voy a tener tiempo o mi papá está en la casa o mi mamá o alguien, algún familiar está en la casa y entonces podemos tener tal vez tiempo para eso, ¿verdad? Entonces, siento que es importante que la gente tome en consideración todos estos aspectos que usted nos ha detallado muy bien. Ok. Hay una situación, perdón, que le interrumpo. Hay una situación con respecto a la pandemia. Acuérdese, o si no se han enterado, a partir del primero de este mes se reactivó la oficina de educación vial para empezar a hacer las pruebas. Entonces, quiere decir que en este momento no habría posibilidad de poder sacar el permiso para conducir porque no... Bueno, el Consejo de Seguridad Vial ya está trabajando también y tienen un sistema para poder asignar una cita para poder ir a sacar el permiso y la licencia. Pero el consejo es, hágalo como lo tiene que hacer. Y curiosamente, te lo digo por experiencia, viera qué cantidad grande de costarricenses andan conduciendo en la calle sin licencia y eso es extremadamente peligroso. Porque, como he dicho, varias oportunidades en un accidente, la otra parte que es, por ejemplo, un atropello, el atropellador es el inocente y podría tener problemas con la cuestión del seguro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir avanzando ya con consultas un poco ya entrándonos a toda esta nueva normalidad en que estamos. Una pregunta específica. ¿Puedo ir con mi carro el día que tengo restricción? ¿Puedo ir a Reteve con mi carro? Sí, esa ya hubo una reforma al decreto original de la restricción vehicular sanitaria. Y para poder yo ir a Reteve con mi vehículo a hacer la prueba, tengo que presentarle al policía en caso de que me pare, que me detengan, tengo que presentarle el comprobante que emite Reteve, que se lo mandan a usted al teléfono por medio de un mensaje, o el que usted imprimió, le presenta eso al policía y puede continuar, no tiene ningún problema. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ir haciendo preguntillas así de las que se escuchan, ¿verdad? Quisiera, quisiera hacerle, perdón, quisiera hacerle una recomendación a la gente que está escuchando, o está viéndonos, de que si va a ir a Reteve, en este momento tiene que ir solo, no puede ir acompañado. Si llega acompañado, no le hacen la prueba en Reteve. Es parte del protocolo que tiene Reteve, tiene que ir con su mascarilla, cumplir con todos esos protocolos de aislamiento, pero no puede. Hay gente que va a Reteve y parece que van con un paseo, llegan a la esposa, a los hijos y hasta al perro meten ahí. Entonces a Reteve van solos. Qué importante eso. Y sí es cierto, uno siempre va con alguien, es cierto. Ok, ¿puedo circular o qué debo de tomar en consideración? Si tengo, si voy a salir a pasear el fin de semana o el día que tengo, que hay posibilidades de salir, para ir a salir, para salir, ¿qué tengo que tomar en cuenta para poder circular y trasladarme a un lugar de paseo? Ok. Lo primero que tienen que tomar en cuenta, vamos a ver, la restricción vehicular sanitaria tiene dos objetivos. Uno, restringir un poco el movimiento de la gente en la calle para tratar de evitar un poco el contagio. Y otro, disminuir lo posible la afectación en la parte económica del país. Entonces, por eso nosotros no hemos tenido una restricción completa que no permite salir a nadie. No queremos afectar la economía o que la afectación sea lo menor. Con respecto a lo que usted me dice, la restricción vehicular está dividida en dos partes. Una que es de lunes a viernes, que es por el número de placa. Y otra que es de sábado a domingo, por números pares o impares. Hablando del fin de semana, la restricción vehicular del fin de semana está pensada para que el 50% de la flotilla no circule. Por ejemplo, los vehículos con placa par no circulan el sábado. Ok, y los que sí circulan son los impares, pero tampoco es que el impar circula para ir a pasear. El impar circula de acuerdo a las necesidades que tiene y que están comprendidas en el artículo 5 del decreto. Establece excepciones por las cuales usted puede circular. Como por ejemplo, alguna de estas excepciones, bueno, para ir a la farmacia. Porque tengo una situación de salud. Porque tengo que ir al supermercado a comprar abarrotes. Aunque ahorita ya se varió y si usted quiere ir a que le peinen, que la arreglen, que la pongan bonita. Bueno, puede salir. Lo ideal es que tenga una cita y que pueda comprobarle el policía que va a hacerlo. Pero lo que quiero decir es que también puede salir. Si tiene una emergencia médica con su mascota, también puede salir y puede llevarla. Porque la restricción vehicular los fines de semana está pensada para restringir. Pero que aquellas personas que tienen esa necesidad lo puedan hacer. Con respecto al ir a pasear. Esta semana hubo una reforma a la restricción vehicular. De manera tal que como se están abriendo los hoteles al 50% de la capacidad para tratar de volver a reactivar la economía de esas instituciones. Entonces las personas que puedan, que quieran ir a pasear a la playa, a una zona, a un bosque o algo. Tienen que tener una reserva comprobable emitida por un hotel. Por un hotel. Y entonces cuando el policía para, esa persona le dice, sí, es que yo tengo reserva en el hotel X. Y aquí está el comprobante de la reserva. Puede ser digital. No sé, que la presente. Y ahí tendría, se haría acreedor a la excepción para poder viajar. Pero si usted dice, es que está aburrido estar metido en la casa porque yo estoy loco por la pandemia. Entonces salí con mi familia a dar una vuelta. Este, le van a hacer una muerte y posiblemente usted va a regresar sin placas. Este, hace poco en San Rafael de Heredia se dio que la gente se fue para el sector del castillo. A sentarse ahí a las zonas verdes y todo. E hicieron un operativo. Y por lo menos 25, 30 vehículos regresaron sin placas. Porque lo que se busca es que usted no salga. Es evitar ese tipo de contagio. Y la gente tiene que tener, tener claro en qué significa la restricción. Don Oscar, tal vez... Ah, bueno. No, le quería hacer una consulta en ese sentido. Número uno. Si yo tengo... Vamos a ver. Si yo tengo... Hay una posibilidad de reservar para un hotel, ¿verdad? Pero eso implica por lo menos estar una noche afuera. Entonces yo mínimo tengo que salir viernes y volver domingo. Si el domingo es mi día de circular. O si mi día de circular es sábado, por ejemplo. Irme sábado y volver lunes. Porque yo no podría irme sábado y volver domingo al hotel. Porque en alguno de los dos días estaría incumpliendo la restricción sanitaria. Y segundo, entonces fines de semana no se puede utilizar para aprender a manejar. Porque claramente no cumple con las medidas de la restricción. Correcto. Es un buen punto. O sea, el que usted ande en el vehículo para ir a aprender a manejar no está dentro de las excepciones para eso. O sea, y no es el momento para aprender a manejar. Porque hay alguna ley, una situación sanitaria que el país está viviendo. Entonces no es para eso. Todos los que hemos tenido la oportunidad de hacer una reservación en un hotel. Siempre hemos visto que dice. Hora de entrada, dos de la tarde. Hora de salida, doce del día. O una de la tarde, depende del hotel. Del día siguiente. Entonces quiere decir que ese documento te está dando la posibilidad de circular los dos días. Algo muy importante. Algo muy importante. ¿Cuándo es que se infringe la restricción vehicular? La restricción vehicular se infringe cuando usted no cumple alguna de las excepciones que elimina esa conducta infractora. No sé si me comprendo lo que quiero decir. Si usted tiene el documento del hotel, aunque usted circule el día que está con restricción, realmente no está infringiéndola porque la ley le dio a usted una excepción para su caso. Comprobable de un documento. Entonces usted no está infringiendo la ley. Por esa razón es que, aunque tenga placa impar, en el caso, el policía no le va a hacer la multa porque se está comprobando que es acreedor a la excepción que la ley está estableciendo. Entonces, por eso hay algunos que con placa impar se podrían sancionar y hay otros que con placa impar no se podrán sancionar porque cumplen con las excepciones. Entonces el concepto de excepción es muy importante que el ciudadano lo comprenda. Una consulta en esa misma línea que venimos conversando. Pueden ser personas, y hay muchas en el país, que viven en San José o Meseta Central, pero tienen casas de verano. Entonces dicen, no, yo no voy a pagar un hotel porque tengo mi casa en la playa y quiero irme unos días para la playa y estar allá. Si en el traslado de San José, digamos, él va para, está con autorización para circular ese día, ¿verdad? Pero no tiene una, un documento de una, de una reserva en un hotel, pero puede justificar o demostrar que tiene una casa de playa que ocurre muchísimo en el país. Igual va a ser, va a quedar con la, con la multa o cómo se puede manejar eso. Vea, ahí lo que la persona tiene que demostrarle al oficial, de hecho la ley dice así, que tiene que demostrarle al policía, tiene que demostrarle hacia dónde va y por qué va ahí. Ok, posiblemente, si yo digo, mire, es que yo vivo en San José y tengo una casa de playa y voy para, para Guanacaste, a mi casa de playa, posiblemente le van a quitar las placas. ¿Por qué? Porque este no es el momento para irse para la playa. Este, 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 de hecho las playas están cerradas en este momento. No es el momento. Pero, hay que tener cuidado y aquí es donde yo quiero que me, que me, que me, ojalá me puedan comprender. Si yo tengo mi domicilio en Guanacaste y voy para mi domicilio y puedo comprobar que yo tengo mi casa en Guanacaste y que yo vivo en Guanacaste y que voy para allá, no tiene problema, pero tiene que demostrarlo. Quiero que me entiendan la diferencia de lo que yo estoy diciendo. Una cosa es que yo diga que voy para mi casa en la playa porque quiero salir en la playa y otra cosa es que yo diga que yo voy para Guanacaste porque vivo en Guanacaste o mi casa o mi papá y si estoy con ellos allá o lo que sea. Son cosas completamente diferentes. Muy bien. ¿Qué pasaría si, si yo tengo mi trabajo propio y puedo, puedo movilizarme el día que yo, que, que es, que tengo restricción? Sí puede, pero tiene, la, la, la esencia, si yo quisiera, si a mí me dijeran cuál es el objetivo suyo con, con esta, con esta participación que estamos teniendo, es que el conductor comprenda o el ciudadano que nos está escuchando comprenda que todo lo que se va, que todo lo que puede hacer está sujeto de prueba. Tiene que probarlo. No es solamente decir, tiene que probarlo. Entonces, si yo digo soy, es que yo trabajo propio, la ley dice que yo tengo que demostrarle al oficial de policía que efectivamente tengo un trabajo propio y que estoy ejerciendo esa labor. Por ejemplo, ayer me hicieron esa consulta y una de las cosas que le dije yo a la persona, dígame una cosa, la empresa que usted tiene, su trabajo propio, está constituido legalmente, tiene facturas o tiene todo lo que debe tener una empresa constituida. Me dice, sí, digo, entonces, le aconsejo que haga una declaración jurada simple, para una declaración jurada simple no necesita un abogado. Sí debe ser escrito en términos legales, pero, este, que haga una declaración jurada simple, donde indica que trabaja en tal cosa, que se dedica a tal situación, que él tiene que movilizarse del punto A al punto B, entre el horario tal y horario tal, con el vehículo de las placas tal, para ejercer funciones propias de la empresa, constituida bajo el número tal, 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 y ojalá que tenga una copia del documento para que pueda probar el policía de que esa empresa verdaderamente existe. Y, entonces, pueda hacerse acreedor a esa excepción. En este punto hay que tener cuidado con esto. En ese caso que le acabo de mencionar, es muy fácil para el policía comprobar que lo que usted me está diciendo es cierto, y que es merecedor de la excepción, que está en el artículo 6. Pero, hay personas que se dedican a trabajar en lo simple, se dedican a trabajar en el trabajo informal, que no tienen una empresa constituida. Ok. Acuérdense que al principio una de las cosas que hablamos era que lo que se quiere es disminuir en lo más posible el impacto económico de la gente y evitar el contagio. Esa persona debe probarle de alguna manera al policía que él se dedica a una actividad independiente y que esa es su forma de vivir y que tiene que hacerlo de aquí a allá. Le pongo un ejemplo. Si yo como policía estoy en la calle, paro un vehículo, y en ese vehículo viene un señor mecánico, que es evidente que veo que es mecánico, y anda en su carro las herramientas que se dedica a mecánico. Y me dice, es que yo soy mecánico, voy a ir a ver un cliente. La lógica es que yo no le haga la multa, pero el problema está en eso que acabo de decir, porque queda criterio del policía si lo hace o no lo hace. En el primer escenario que el policía decidiera hacerle la multa, que esa es como una historia, es el primer escenario. Ahora, el segundo escenario es el proceso de impugnación a la multa que el policía hizo. A ese proceso de impugnación la persona tiene que presentar todas las pruebas posibles para que en el proceso de impugnación les sea dada con lugar y la multa sea revocada. Pero más o menos por ahí anda la historia de las personas que trabajan en lo propio, así como aquellos que trabajan para empresas y tienen que tener una carta. Ah, bueno. Y entonces, en el caso de que sea la empresa, ¿verdad?, tiene que darle la carta con los mismos requerimientos que usted nos indicó ahora, ¿verdad? La carta de la empresa, ya estamos hablando de una situación formal, la carta que la empresa le emite a su colaborador, tiene que estar firmada por el encargado de recursos humanos, así lo dice el decreto. Me imagino que puede firmarlo gerente o algo así. Tiene que ser en papel membretado, tiene que ser en original, tiene que tener sellos, firmas, debe de decir el nombre del servidor, debe de decir de a dónde a dónde va, qué horario, qué horario tiene, y en el caso de que trabaje para que sea un agente vendedor, digamos, entonces dice que aplica para todo el país porque él es agente vendedor. En caso de una persona que trabaje, digamos, como trabaje en empresa pública o una empresa privada, lo mismo y el horario. Aquí quiero hacer una observación. Si el horario dice que es de siete de la mañana a tres de la tarde y a usted lo paran a las ocho de la noche, le van a hacer la multa y le van a quitar las plantas, porque ya no concuerda con la franja horaria autorizada mediante la carta. Entonces, a veces hemos tenido experiencias de personas que los paran dos, tres horas después y andan diciendo que es que están trabajando y no tienen nada que justifique eso, entonces les hacen la multa. Sí, por ejemplo, este, bueno, con los cambios, o digamos la información que tuvimos ayer, ¿verdad? O de hace más o menos dos días, con toda la situación en zona, en zona norte y todo, todo esto, ¿podría usted hacernos como un repaso de todo esta, nuevas disposiciones de restricción sanitaria? Ok. Todo esto nuevo. Ok. Usted acaba de decir una palabra clave en esto y que todos los ciudadanos tienen que tenerla clara. La situación de la restricción sanitaria es una situación cambiante. No es que quedó fija cierta condición, sino que es cambiante y constantemente está variando. ¿Qué es lo que hace que varíe? Lo que hace que varíe son los resultados que se van obteniendo de la cantidad de pruebas positivas que aparezcan en el país y eso es lo que hace que la administración vaya tomando decisiones de soltar un poquito la paja o de apretar un poquito la paja. Entonces, es importante que la gente entienda ese tipo de situaciones. Por ejemplo, ahorita acaban de hacer una modificación con respecto a la restricción sanitaria. La restricción en San José es entre semana hasta las 7 de la noche y luego de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, la restricción completa total. Así estaba para todo el país. Como se están dando un incremento en las pruebas que se están haciendo y se están dando resultados un poquito más elevados en las zonas fronterizas, la administración tomó la decisión de hacer unos cambios en la restricción sanitaria para ciertas zonas que no aplican a partir de las 7 de la noche, sino que aplican a partir de las 5 de la tarde. Por ejemplo, Huatuzo, La Cruz, Los Chiles, Upala y Río Cuarto. ¿Esos lugares tienen esa restricción? Dacarí en Huásimo, Colorado y La Colonia en Huápiles, Aguasarcas, Cutris, Pital y Pocosol en San Carlos, Las Llanuras de Gaspar y Coruña en Sarapiquí, Pacuarito, Reventazón, Siquirres. Estos lugares son los últimos que se modificaron ahora y que la restricción sanitaria para ellos no es de la mañana hasta las 7 de la noche, sino que es hasta las 5 de la tarde. Y la restricción nocturna para esas localidades empieza a las 5 de la tarde hasta el día siguiente a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Muy bien, ya nos están llegando algunas consultas por el chat y tenemos una consulta de Efraín Martínez. Dice, buenos días, mi consulta es, si mi vehículo tiene restricción de circulación los lunes después de las 7 de la noche, ¿puedo sacarlo si tuviera que ir a una farmacia, a un supermercado o me hacen multa? Ok, acuérdese que para ir al supermercado ya la administración le está dando a usted la opción de que vaya los fines de semana o sábado o domingo por placa y entre semana usted tiene restricción únicamente un día. Si usted tiene restricción el día lunes que es placa 1 y 2, pues vaya el martes a hacer las compras, no vaya lunes. Porque si vas el lunes, aunque digas que vas para un supermercado, te van a hacer la multa. Entonces, tiene que jugar con esa situación. Entonces, puedes ir al supermercado cualquier día entre semana, que no sea el día que tienes restricción y entre semana, y el fin de semana puedes ir al supermercado, dependiendo del número de placa que tienes, si es par o impar o sábado o domingo, pero tienes que ver eso. Entonces, si vas el día que tienes restricción, entre semana te van a hacer la multa y te van a quitarle las placas. Sí, porque yo me imagino, lo pienso en ese momento, o sea, es también que tenemos que empezar, como nosotros como ciudadanos, empezar a utilizar también un poco el sentido común, ¿verdad? O sea, sé que tales y tales días no debo de salir. Si ocurre y que voy a salir, si tú, por ejemplo, si tuviera una emergencia médica, que entonces puedo demostrar que voy para el hospital porque hay una emergencia médica conmigo misma, con mi, no sé, con un niño, con un adulto mayor, que me haga salir de mi casa después de las 7 de la noche y que puedo demostrarlo, no sé, pienso que... La emergencia médica tiene prioridad sobre cualquier cosa, porque es una situación de vida. Entonces, ahí no importa, usted agarra el carro y se va a la hora que sea. Aquí quiero hacer una observación para los que nos escuchan o nos ven. Si yo tengo una emergencia médica y llevo a un familiar al hospital y lo dejo en el hospital porque lo dejaron internado, cuando yo regreso, puede ser que me pare. Y yo voy a decirle al policía, mire, es que tuve una emergencia médica y vengo del hospital, pero no tengo cómo demostrarlo. Entonces, posiblemente te van a hacer la multa, porque el policía no sabe, si es cierto o no sabe. Él no tiene forma de darse cuenta. ¿Cuál es la única manera que el policía se puede dar cuenta de que lo que usted está diciendo es cierto? Pues, cuando usted está en el hospital, pida un comprobante del hospital de que usted estuvo ahí y que salió a tal hora por una situación de emergencia. Y el hospital se lo va a dar y eventualmente usted le presenta a su policía. Entonces, no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero como decía en su momento, usted tiene que probar todo, tiene que comprobarlo para que el policía sepa que están diciendo la verdad. Tenemos una consulta de Margarita Morales. Dice, tenemos facturas electrónicas, estamos inscritos en el Ministerio de Hacienda, el seguro es de trabajador independiente, trabaja en construcción de casas maquinarias para movimiento de terreno. O sea, la pregunta creo que es en el sentido de que si trabajan en esta cuestión de maquinarias, ¿verdad?, con el manejo de maquinarias y movimiento de terreno, debe de mantener entonces todos sus documentos al día, ahí a mano, en el vehículo. Ok. Creo entender que esa persona tiene una empresa y brinda servicios de construcción a particulares. Hay formas de demostrar de que ella o él está ofreciendo un servicio de construcción y que es su labor económica, es la forma en que él subsiste por medio de la empresa. Lo que tiene que idear es la forma de cómo yo pruebo eso, cómo yo pruebo que estoy haciéndolo. Ahora, este, si yo tengo una empresa, como dice la señora, con sus cafetes, con sus membretes, con su documentación y todo eso, este, el encargado de esa empresa sí puede hacerle una carta a esa persona indicándole que esa persona trabaja en este y así esta cosa y que se dedica a eso y que va para tal lado o que se va, que va para, tiene que dirigirse a talas regiones. Este, lo puede hacer porque tiene una empresa constituida. O sea, es simplemente, la clave aquí, como he dicho en muchas oportunidades, es que yo pueda probar. Uno de los grandes problemas que tenemos con los operativos en la calle es que paramos la gente y la gente no tiene cómo probar y nada más es solo el dicho. Y solo el dicho es muy difícil porque yo cómo pruebo que eso es cierto. Y ya hemos comprobado muchas personas que están mintiendo. Le comento un caso. Una persona, la paramos en un operativo y dijo que iba para una emergencia, esto y esto. Uno como policía puede comprender. El encargado del operativo le dijo a un policía, hágame el favor, escóltelo, llévelo porque va para una emergencia. Que eso no es común. Y la persona, y al final nos dimos cuenta que era mentira, no era cierto, no iba para una emergencia. Este, porque también no podemos ocultar que hay muchas personas que tratan de engañar al policía y salir a la calle cuando no debe hacerlo. Retomemos el concepto. Estamos frente a una pandemia. Estamos frente a una situación extra enferma y que hay posibilidades de que mate. Entonces, este, seamos muy responsables. Costa Rica ha demostrado ser responsable. Quisiera decir eso. Ha demostrado ser responsable. Y la mayoría de los conductores han demostrado ser responsables. Pero siempre hay alguno que otro, como decimos popularmente, que se sale del saco. Este, quisiera aportar un número. Yo digo uno que otro. En este momento se han hecho 15.700 multas por restricción sanitaria por incumplimiento. Entonces, es de uno que otro y ya va sumando miles. Pero hay que tener cuidado. Sí, sí. Una consulta. Nosotros como institución, con el manejo de los vehículos institucionales, ¿cómo manejar eso? Sí, en realidad, ¿cómo manejar todo este asunto de la restricción sanitaria nosotros como organización? Porque tenemos una flotilla enorme de vehículos institucionales. Aquí hay un punto que es muy importante. Que es un vehículo institucional es muy diferente a un vehículo particular. De acuerdo al principio que el vehículo institucional pertenece a una institución pública, que utiliza el vehículo para ejercer funciones propias de la función pública, es evidente que está trabajando. Es evidente que el conductor es funcionario de la institución. Es evidente que el conductor tiene su afecto, tiene su identificación. Las instituciones públicas, aunque hay algunos funcionarios que están haciendo teletrabajo, habemos muchos que sí estamos trabajando a tiempo completo y muchas instituciones no pueden parar. No sé el caso de la UNED, pero no creo que todo el personal de la UNED esté trabajando en teletrabajo. Hay parte del personal de la UNED que está ejerciendo funciones físicas en las instalaciones y con vehículos del Estado. Eso no tiene problema. Ahora, bueno, llega aquí como una consulta de un compañero, Esteban Godoy. Creo que la consulta es la situación ahorita en lo que es llanuras de Gaspar y Cureña en Zarapiquí. Y la navegación por el río Zarapiquí. Sí, esas zonas están con restricción. ¿Podemos confirmarlo, por favor? Sí, están con restricción. De hecho, aquí lo tengo apuntado. Las llanuras de Gaspar y la Coruña tienen restricción vehicular y restricción marítima para andar en los ríos también. Hay algunas excepciones en el caso, pero la restricción está funcionando para esas zonas. A partir de las 5 de la tarde. Muy bien. Sebastián, no sé si tenemos algunas otras consultas por ahí. Por ahora no hemos tenido más consultas. De hecho, le acabo de mandar también un mensaje a los compañeros choferes de la UNED por si tienen algunas dudas. Y voy a esperar un momento a ver si me responde alguno. Pero también yo quería aclarar un poco el tema de, cuando hablábamos del tema del turismo. De si vamos a ir a un hotel, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que mi reservación va de sábado a domingo. Inevitablemente hay uno de los dos días que yo no puedo circular. ¿Ese documento me habilita para circular en el sábado o el domingo? Los dos días. ¿O no? Los dos días. ¿Tendría que ser de viejo? ¿Ah? No. ¿Me habilita para circular los dos días? Sí, habilita entonces para los dos días. Es la única forma en la que yo podría circular alguno de estos días, aunque normalmente no lo pueda por este tema de la alternancia, digamos. Correcto, porque hubo una modificación. Por ejemplo, vamos a ver. Hubo una modificación con respecto a la gente que va a los hoteles. Por ejemplo, lo voy a leer textualmente. Es una modificación que se hizo al decreto ejecutivo 42.295 del 11 de abril. Se modifica el artículo 5. Esto es bueno que la gente lo sepa, porque si lo para un policía, la persona que le hable con propiedad, mire, una modificación al artículo 5 del decreto tal, tal. Y yo me hice creador a esa modificación. Y dice textualmente en el punto Y. Los vehículos de las personas que requieran trasladarse estrictamente con ocasión de una reservación a los hoteles, cabinas o establecimientos de alojamiento vital habilitados por el Ministerio de Salud, sea para el ingreso o para la salida. Debidamente acreditada con el comprobante de la reservación correspondiente. Lo acabo de leer literalmente. Este, usted puede ir a un hotel, puede entrar un día y salir el mismo día, pero por lo general se hace la situación. Yo voy un día y salgo el otro. Entonces, de acuerdo a esta modificación que se hizo, que ya está publicada, con el documento que me da el hotel que dice que yo ingreso hoy a las 12 del día y salgo mañana a la 1 de la tarde, este, eso es suficiente para que yo me haga creador esta excepción y pueda circular. Ahora, con que el hotel esté disponible, digamos que yo tengo una reservación en Booking, ya eso, o este tipo de páginas, ya esto funciona. O sea, ¿cómo sé yo si algo que yo reservé en Booking está acreditado por el Ministerio de Salud o no? Ok. Acuérdese que, en este caso, el policía no va a estar en la calle viendo si está acreditado o no está acreditado porque él no tiene cómo darse cuenta. El policía lo que sí va a ver es que usted tiene acreditado una reservación para un hotel que está legalmente constituido y que tengo un documento que me prueba que yo tengo esa reservación. Bueno, entonces, lo que tienes que hacer es presentar eso. Además, hasta puedes presentar la reservación en Booking porque ahí aparece. Aparece el voucher de confirmación, ¿verdad? Porque ahí Booking te da el voucher de confirmación. Entonces, presentas el voucher de confirmación, sí, voy para el hotel tal, tengo una reservación de tal día a tal día y aquí está el documento y vaya y disfrute la reservación. Yo lo veo a usted como que me hagan a tirar un hotel en el barrio. ¿Será por eso? Dice la pregunta. Sí, sí, sí. Y es que también varias personas me han hecho la consulta porque nosotros hacemos los programas de turismo también. Entonces, me han hecho la consulta, pero además, sí, pues, por supuesto que después de tantos meses ya uno tiene esas ganas de ir y conocer este hermoso país. Sí, yo soy médico, no soy abogado, pero sí estoy claro, sí estoy claro que esta pandemia está afectando a la ciudadanía en muchas formas. La afecta en la parte económica, pero también la afecta en la parte emocional y nos afecta en la parte social. Hablo de mi caso. Desde que empezó la pandemia, este, a mamá yo la veo solo por teléfono o por video. Mamá es una persona adulta mayor y a mí como hijo, y le garantizo que a ella como madre, añora, necesita, espera el abrazo de un hijo o yo a mis hijas y el no hacerlo genera un sentimiento de incomodidad en mí. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que esto también se refleja en las carreteras, esto también se refleja en los conductores. Este, hay una situación emocional en que la gente ahorita está estresada, está más agresiva, está más incómoda, toma decisiones un poco incómodas que tal vez en otro momento no las tomaría. Porque esta pandemia, aunque ha enfermado algunos con el virus del COVID, en realidad nos ha contaminado y nos ha enfermado a todos desde el punto de vista emocional. Este, y entonces es una situación que todos tenemos que controlar y que todos tenemos que aprender a manejar y tomar las decisiones correctas. Yo también desearía, yo le digo a mi esposa que a mí me encanta ir a la playa. O sea, yo desearía que ir a una playa, pero no se puede, no es el momento. Y hay que esperar bastante tiempo para poderlo hacer. Sí, don Oscar, tengo una consulta. Hace unos días, si no me equivoco, escuché por las noticias la situación, por ejemplo, con Riteve, con personas que tal vez no, como han habido personas que están siendo afectadas económicamente, con rebajo de salarios, de jornadas laborales y todo este tema, ¿verdad? Y que se han venido a menos la disponibilidad de efectivo en muchas familias. Entonces, con Riteve, si hay una persona que en este momento tiene que asistir a la revisión vehicular, pero puede demostrar que se quedó sin trabajo y que no puede en este momento pagar el monto que corresponde para Riteve, ¿qué puede hacer una persona que se encuentre en una situación así? Eso es un problema serio, porque viera que hasta este momento no he visto ningún documento, ni he escuchado ninguna propuesta para solucionar ese problema de esas personas que tienen Riteve. Digamos que Riteve diga, bueno, a esas personas vamos a hacerle un descuento. No, no he visto nada de eso y no he escuchado que haya ningún proyecto en ese aspecto. Sí, lo hemos visto y ya es conocido por todos en el aspecto del pago del agua y la luz y cosas así, el cable, internet. Pero en ese punto específico que usted me menciona, no he escuchado ni no he oído ningún proyecto o alguna propuesta que vaya en ese sentido. Ok, muy bien. Sí, porque puede estar pasando en muchas familias eso, ¿verdad? Puede estar pasando. Ok, entonces creo que para ir cerrando, don Oscar, tal vez alguna, ya usted nos ha dado no solamente información oficial muy válida, sino también que nos ha dado llamadas de atención a la toma de conciencia, ¿verdad? De toda esta situación. Nada más como para ir cerrando, don Oscar, un cierre de todo lo que tenemos que cuidarnos como ciudadanos, pensando no solamente en nosotros, sino también en el bien común, ¿verdad? Y en nuestras familias y en lo que creo que más que nunca nos estamos enfrentando como sociedad a la toma de conciencia que lo que yo haga hoy afecta a los demás. Sí, siempre se ha hablado y siempre nos hemos sentido muy orgullosos de decir que Costa Rica es un pueblo de un nivel de educación alto y un nivel de cultura muy alto. Esas condiciones están dadas para que se pruebe de que es cierto. Nosotros debemos de ser responsables en este momento en que la salud del vecino y la salud del pulpero depende de que yo sea responsable y mi salud depende de que ellos sean responsables. Entonces, es una de las situaciones en la que los actos que nosotros hacemos tienen incidencia directa sobre las demás personas. Y decidiera hacer una acotación y solicitar el pensamiento responsable o el actuar responsable de los conductores. ¿Cómo es posible que en casi todos los operativos por restricción vehicular nocturna detengamos personas en estado de herida? Me llama mucho la atención, conducir en estado de herida no es bueno, ni correcto, ni aceptable nunca. Pero por Dios, ¿qué anda haciendo una persona en esta situación con restricción sanitaria, con todo esto, manejando vehículos en estado de herida? Y yo no sé si todos han visto en las noticias que constantemente se está dando esa situación. Y entonces agrega un ingrediente más de peligro a la situación. Si yo como policía, como servidor público, amante de lo que hago, lo que yo le puedo decir a ustedes es que me escuchan o que me ven, es sean responsables. No hay nadie más importante en el mundo que usted. En su casa lo espera su mamá, lo espera su papá, lo espera su familia, su esposa, sus hijos. Y ellos confían de que usted va a ser responsable para beneficio de ellos. Entonces, si queremos que las cosas vayan bien, demos un buen ejemplo y empecemos nosotros haciendo la tarea. Y ojalá que no se vean esas aglomeraciones de gente en las vías públicas, en las calles, incumpliendo toda esta necesidad y exponiéndonos. Entonces, hasta este momento Costa Rica lo ha hecho muy bien. El manejo de la pandemia ha sido muy bueno. Pero eso, como dijo el ministro, o lo vale las palabras que él dijo, el ministro de Salud, estamos parados sobre una cáscara de huevo. En cualquier momento esto se nos puede descomponer. Y la única manera de que eso no suceda es que seamos responsables, respetuosos, y que obedezcamos las medidas de contención que están estableciendo. Y es difícil, porque algunos están pasando necesidades, están pasando situaciones incómodas. El país también ha demostrado, y el pueblo ha demostrado, ser solidario, pero también seamos responsables. Quisiera terminar con esa observación. Sí, muchas gracias, don Oscar. Solamente, porque no quiero dejar como la consulta de esta persona por fuera, sé que ya estamos cerrando, pero el compañero Esteban Godoy dice, si un vehículo de un medio de comunicación no está rotulado, es suficiente con el cartel en el parabrisas y el carnet de comunicador, ¿verdad?, del conductor, no es una empresa grande, sino que es un medio de comunicación regional, por lo que, ¿verdad?, entonces, ¿qué puede hacer? Ok, la prensa y los periodistas están dentro de las excepciones, porque el pueblo tiene derecho a ser informado, entonces ellos están dentro de las excepciones. Que el vehículo esté rotulado o no esté rotulado no es tan importante. Lo que pueda demostrar es que la función que él realiza es de un comunicador o de un periodista. Entonces, para eso yo les recomiendo que la empresa, aunque sea pequeña, le emita, me imagino que él tiene el carnet, me imagino que el vehículo tiene, a veces le ponen en el parabrisas como una hoja tamaño carta con prensa activa y pone el nombre de la institución y que la institución le emita a él una carta donde haga constar de que él trabaja para la empresa y que se dedica en funciones de periodismo y eso es suficiente para poder ejercer su función de periodista en todo momento sin restricción. Ok, excelente. Muy bien, entonces creo que estamos concluyendo con la actividad, ¿verdad? No sé si Sebastián tiene un comentario para ir cerrando. No, nada más pues de verdad agradecer a don Óscar Araya por habernos acompañado acá en Onda UNED. De verdad ha generado mucho interés y muchísimas consultas esta conversación y agradecer también a la unidad de capacitación de la UNED y becas y a doña Marta por confiar en el trabajo de Onda UNED para esta transmisión y pues no, nada más reiterar ese llamado que hace don Óscar a la ciudadanía de ser responsables, de saber que pues esto es un lapso histórico que nunca había ocurrido en Costa Rica, nunca en la historia, ¿verdad? Y que pues en estas circunstancias excepcionales pues tenemos que tener estas medidas excepcionales y el trabajo que están haciendo los compañeros y compañeras de tránsito pues es para protegerlo, ¿no es cierto? No, don Óscar y muchísimas gracias. Una cosa quisiera ya compartir es parte de la función de nosotros que somos educadores aquí en la escuela y ustedes también en la función educativa que realizan es, les voy a dar el correo electrónico mío para que lo tengan y cualquier persona que quiera hacer una consulta me la puede hacer directamente por correo y yo le contestaré porque yo creo que esa es parte de la función de nosotros también como educadores y como institución dar esa situación, el correo al que me pueden escribir es oarayadu, de Óscar Araya Durán, oarayadu, arroa, mob.go.cr Si me escriben alguna pregunta ahí, yo con mucho gusto le estaré contestando a los ciudadanos o a los compañeros de la UNED que tengan dudas y entonces queda la puerta abierta para poder colaborar. Ok. Oarayadu, arroba, mob.go.cr. Go.cr. Perfecto. Entonces es que lo estoy compartiendo aquí en el chat para que lo tenga la gente y entonces reitero la pregunta de los que queremos aprender a manejar para sacar el permiso y hacerlo únicamente entre semana con la persona, con todas las calificaciones necesarias para enseñarnos a manejar únicamente entre semana. Entre semana y el día que no tenga restricción por placa. Además. Exacto. Perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad, don Óscar. Y así despedimos entonces esta transmisión. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron. Un saludo especial a los compañeros de transportes que estuvieron de la UNED, que estuvieron conectados. Un saludo a los medios regionales que también se unieron a la conversación con los cuales la UNED ha estado trabajando estrechamente. Don Esteban, que es de Zarapiquí Televisión, nada más corrigió que no es, que es cureña y no coruña. Nada más nos hacía la corrección ahí local. Vamos a ver. Bien, sí, yo tengo coruña. Coruña es en España. Sí, 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 la coruña. Fuimos a España, ¿verdad? Valga la corrección. Exactamente. Prueba de que estábamos en vivo. Esa es la prueba de que estábamos en vivo. Sí, así es. Bueno, muchas gracias entonces. Y si les parece, llegamos hasta acá. Ok, muchas gracias. Llegamos hasta acá. Ok, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Y te invitamos a seguir en sintonía de ONDA UNED de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y pues en cualquier momento a través de estas transmisiones en vivo que hacemos. Chao. Por la red, Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. Onda UNED.com, verdaderamente acortando distancias. Un mundo, 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 un mundo